Ven a pagar tu dulce mirar En este momento damos paso a Lidia Rueda, Presidenta de Astadet, quien se va a dirigir a todos ustedes. Muy buenos días. Un cordial saludo de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Aparecidas en el Ecuador. Astadet y del Comité de Lucha contra la Violencia y Desaparición de la Mujer. Hoy, 23 de junio, hemos creído conveniente una fecha intermedia para conmemorar la memoria de nuestros seres queridos que hoy no se encuentran con nosotros. Pero no solamente la memoria de los desaparecidos. También hoy es un día especial en el hogar de Llanera Constante, porque hoy cumple años la desaparecida Giovanna Pérez Constante, que desapareció el 4 de diciembre del año. Son 10 años donde esta familia vive la lenta agonía de no saber qué pasó con su hija Giovanna. Así como la de miles de familiares que vivimos una muerte en vida. ¿Por qué tenemos que soportar eso? Porque cuando se da esta desaparición aquí en el Ecuador, el Estado no pudo dar respuesta a nuestros familiares desaparecidos. Sin que hasta ahora, a pesar de pasar 30 años, 27 años, 16 años, 15 años, 12 años, y así la gente se sigue sumando a esto. Hoy damos la bienvenida a don Galo Ortega, padre del periodista Javier Ortega. Nos faltan tres. Nos faltan tres, son muy queridos para Jadet, porque ellos, perdiendo el miedo de la restricción a la libertad de expresión, se unieron a la causa a manera de visibilizar el problema de la desaparición de personas. ¿Quién está detrás de nuestros desaparecidos? ¿Por qué se los llevaron? ¿Para qué se los llevaron? ¿A dónde se los llevaron? No podemos permanecer aquí tranquilos, de tal manera que nosotros, no importa que el gobierno esté de turno, que a la derecha, o sea la izquierda, se ha cometido esta atras violación de los derechos humanos. Primero, el derecho a la vida. El derecho a no saber dónde están. El derecho a la libertad. El derecho a la justicia. El derecho a tener buena salud. El derecho a vivir en armonía. Como lo manda la concubrición. También tenemos aquí a Elizabeth Rodríguez. Elizabeth también. Otra víctima de este sistema indelente de justicia. De este sistema inoperante de justicia. Un lugar donde los jueces y fiscales acostumbrados a que vayamos con una carpetita pesera para buscarlo. Sin embargo, no han podido buscar a ninguno de nuestros seres queridos. Hoy, 23 de junio, también tenemos justo la conmemoración de Bayron Paura Magua, que desaparece un 23 de diciembre, del junio, perdón, 23 de junio, desde el parque Cotacollado. Un 23 de junio, nefasto, para hablar y mir cosíos, donde desaparecen a su pequeña hija, Valentina, de 11 años de edad. ¿Por qué tiene que pasar esto, señores? ¿Por qué tenemos que pasar en las calles cuando tenemos derecho a estar produciendo en nuestras vidas, junto a nuestros seres queridos? Llenos de amor, llenos de paz, llenos de felicidad. Pero el momento en que desaparecieron nuestros seres queridos, acabaron con nuestra vida. Porque nos estamos viviendo una muerte lenta, una agonía lenta, que ningún Estado la puede curar. Tenemos, como ustedes pueden ver, la presencia de tantos desaparecidos allí. También tenemos la presencia de Albu Reyes, ciudadano americano, que desaparece de acá, de la ciudad de Bayron. Como ustedes pueden ver, empresarios, estudiantes, amas de casa, todos desaparecidos. Desaparecidos por una mano invisible. ¿De quién? ¿De quién nos preguntamos? Y el Estado no nos responde. Como dije temprano, nosotros por eso tenemos que volver a las calles, para hacer la vez, ante un sistema indolente de injusticia, ante un sistema de un Estado corrupto. Alcárez quiere, y se hace presente aquí, porque no quiere que haya más desaparecidos en el Ecuador. Porque no quiere que haya más Valentinas desaparecidas y muertas de manera violenta, donde un Estado no responde a sus familiares, donde un sistema de justicia no responde a la sociedad entera. Señoras y señores, bienvenidos al evento de junio. Empezamos hoy el plantón por los desaparecidos de junio y los miles de desaparecidos en el Ecuador. ¡Ai Fale! ¡Ai Fale! ¡Ai Fale! ¡Presente! ¡Cóvide Fén! ¡Cóvide Fén! ¡Cóvide Fén! ¡Presente! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a muchísimas gracias! Muchísimas gracias, doña Lidia, por sus palabras. Yo no me canso. Yo ando buscando hasta la guaya de tus zapatos, tus lágrimas, tus reclamos. Yo no tengo una guerra perdida. Yo sigo aquí en pie de lucha. Paula Jiménez. Ahora, vamos a escuchar a la representante de COVID-Fén. Carla, por favor. Buenos días con todas las personas que el día de hoy se han dado cita aquí a la Plaza Grande, acompañando a la familia de Valentina Casíos, una niña, ¿no es cierto?, que el día de hoy cumple cinco años, que ya no está con nosotros. Cinco años de total impunidad, en donde las instituciones y el Estado no han hecho nada más que re-victimizar a sus padres, impidiéndoles que tengan respuestas claras de lo que le pasó. Nosotros estamos aquí desde el COVID-Fén, acompañando también la lucha, ¿no es cierto?, la lucha incansable de sus padres, porque sabemos que a través, solo a través de la lucha, los padres, los familiares pueden conseguir respuestas claras. El Estado, las instituciones han acostumbrado a que los padres, los familiares estén presionando en las calles para recién ahí accionar o hacer algo, para dar alguna respuesta. Y nosotros estamos cansados de ese accionar, y siempre estamos aquí, los días miércoles, junto a Asfadec, realizando este acto, ¿no es cierto?, de lucha, de visibilización, de develar lo que realmente pasa con los casos de desapariciones en el Ecuador y también casos de violencia, en este caso, femicidio. Eso, compañeros y compañeras, estamos aquí el día de hoy también reivindicando la lucha, la lucha de los familiares, de los amigos, de las personas cercanas, de los casos de desapariciones y femicidios en el Ecuador, porque creemos que solo de esa manera, tejiendo lazos de solidaridad entre los familiares, es la única forma de combatir toda la revictimización del Estado. El Estado lo que hace cuando hay este tipo de casos es amedrentar a los familiares, decirles que no se organicen, decirles que no luchen, para que tengan miedo y que no exijan lo que les corresponde. En este sentido, nosotros estamos aquí también diciendo que no vamos a parar de luchar, no vamos a parar de gritar cada nombre de cada niña víctima de femicidio, de cada mujer víctima de femicidio, y de cada persona, hombre o mujer, que haya desaparecido aquí en el Ecuador, porque son más de 4.000 desaparecidos, son más de 4.000 familias destrozadas totalmente. Así que el día de hoy nos solidarizamos con el dolor de la familia de Valentina Cocíos y la recordamos, encendemos la memoria por ella. Y no vamos a parar de luchar, compañeros y compañeras, así que hagamos de este plantón un plantón de rabia, un plantón de exigencia e indignación y también de memoria. Eso, compañeras, muchas gracias.